Lo mire muy relajado Solo trece años de edad, que Morrito le buscó Anduvo entre las fronteras, siempre el peligro enfrentó Por decisiones muy buenas, en piloto se formó Gran amor por los aviones, le empezaron a gustar Tu queridísimo Abril, el que me enseñó a volar Me convertiste en piloto, siempre te he de recordar Nombre a todos tus aviones, adora de corazón Jefe siempre te recuerdo, sabes que eres mi pasión Fuiste quien me dio dinero, de ahí lo bueno comenzó Y tú mi dorado fuerte, muy bonito pechugón Menos de doscientos metros, rugian mucho más que un león Con cuatrocientos cincuenta, el polvo de jaballón Tú mi querido palomo, por cierto muy correlón Seguido cruzando el charco, capricho bonito avión Aunque a veces te apagabas, traías motor medallón Fuera dos diez muy bonito, también yo te eché a volar Te luces bien en el aire, noble para aterrizar Sé que si te ponen cola, tú te la vas a rifar Y tú mi amigo Lirson, mucho yo aprendí de ti Fuiste de los consentidos, te sigo esperando aquí Ya no tardas mucho tiempo, ya casi vas a salir Se nací en cuarenta y dos Tú fuiste la del corrido Yo fui quien te echó a volar Tomamos rumbos distintos Sé que no te rajarás En el aire, mi negrito Tú mi Yondir no te rajes Que yo te voy a cuidar Si nos corretean te pinto Pero van a batallar De maturí pa'l brilloso Junto nos van a mirar Y tú loco batalloso Tú sí sabes quién soy yo Te arreglé para volar Con estilo y con amor Y tú bonito pitufo Los traigo en mi corazón No, 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 no Gracias.